Estas impresionantes imágenes que captaron el sangriento asalto a mano armada contra un cambista en plena vía expresa de Paseo de la República, permitieron a la policía identificar a uno de los marcas que se llevaron 70 mil dólares. Se trata de Luis Guillermo Ortega Rodríguez, alias Gordo Puyo. Según la policía, este sujeto sería uno de los encapuchados que participó del ataque ocurrido a la altura del Puente Canadá y que acabó con la vida del empresario Carlos Becerra Meneses y dejó un herido. La policía le seguía los pasos y la noche del sábado cayó el lince con tres granadas de guerra. Tras ser capturado, fue trasladado a la sede de la dirinque, para luego ser conducido a esta casa en La Molina, donde se halló chalecos antibalas, municiones y varias maletas. Alias Gordo Puyo, sería el cabecilla de la banda Los Charlies de Breña, que el año pasado robó 300 mil soles a una pareja de empresarios en medio de una balacera debajo del Puente Villarán, en la avenida Arequipa, en San Isidro. También habría participado en el asalto a un cambista en la vía expresa de Javier Prado en San Borja, en septiembre del año pasado. Hace dos años, habría encabezado el asalto contra el exalcalde de la comunidad nativa de Camisea, Remigio Ríos Vicente, a quien le robaron un millón de soles. El último viernes, protagonizó su más reciente asalto de película. Cobró la vida del dueño de varias casas de cambio del Girono Coña. El guardaespaldas del cambista Víctor Hugo Vargas, quien pasó de testigo a intervenido, fue puesto en libertad tras rendir su manifestación en la dirinque.